Hola, ¿qué tal? Les saluda el Dr. Eduardo Campechano desde la Universidad Centro Occidental Lisando Alvarado, Venezuela. Quiero invitar a los profesionales, docentes, estudiantes y público en general al V Congreso Internacional de Educación que organiza la Universidad César Vallejo el 7 y 8 de octubre. Ahí estaré compartiendo con ustedes mis conocimientos adquiridos durante 25 años de trayectoria. A través de la ponencia, la investigación como eje fundamental en la formación docente. Nos vemos en Chiclayo.